Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, a un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas en esta ocasión basadas en el libro de Job. Recuerda que son 25 preguntas y tiene los siempre confiables 10 segundazos para contestar cada una de ellas. Como siempre, mi recomendación es que pauses el video, vayas por tu familia, por tus conocidos y se llenen del conocimiento de la poderosa palabra de Dios juntos. Bueno, comencemos. Primera pregunta. ¿En qué lugar vivió Job? ¿A. Enur, B. Enus, C. Entemán o D. Enchur? Y la respuesta es B. Enus, Job capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 2. Complete, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Santificado. Justo en todo asunto, bueno en su caminar. ¿A, B, C o D? Y la respuesta es A, apartado del mal. Job 1 o 1. Pregunta número 3. ¿Cuántos fueron los primeros hijos que tuvo Job? A. 12, B. 7, C. 10 o D. 8. Y la respuesta es C10, Job 1, versículo 2. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Cuál era el nombre de la mujer de Job? A. Edna. B. Agatha. C. Dina. O D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es D. Ninguna de las anteriores. La Biblia no lo menciona. Vamos por la pregunta número 5. Job tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de huellas, 500 asnas y muchísimos criados, 2.000 esclavos, 1.000 caballos o mucho oro y plata. A, B, C o D. Y la respuesta es A. Muchísimos criados, Job 1, versículo 3. Pregunta número 6. ¿Por qué razón Job ofrecía holocaustos por sus hijos? A. Porque era rico. B. Porque ellos no lo hacían. C. Porque era una tradición. O D. Porque quizás habrían pecado. Y la respuesta es A. Porque quizás habrían pecado. Job 1, versículo 5 lo menciona. Pregunta número 7. ¿Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también A. El arcángel Gabriel? B. Job. C. El arcángel Miguel. O D. Satanás. Y la respuesta es D. Satanás. Job 1, versículo 6 lo confirman. Pregunta número 8. ¿Qué vino a pedirle Satanás a Dios sobre Job? A. Que lo matara. B. Que lo bendijera. C. Que le quitara todo lo que tenía. O D. Todas las anteriores. Y la respuesta es sí, señores. C. Que le quitara todo lo que tenía. Job 1, versículos del 11 al 12. Pregunta número 9. Job lo perdió todo. ¿Qué fue lo último que perdió? A. A sus hijos. B. A sus criados. C. A sus ganados. O D. A sus ovejas. C. Y la respuesta es sí, señores. A. A sus hijos. Job 1, versículo 18 al 19. Pregunta número 10. Complete. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y... Maldijo a Dios. Adoró. Maldijo su vida. O lloró amargamente. A. B. C. O D. Y la respuesta es... B. Adoró. Job capítulo 1, versículo 20. Pregunta número 11. Complete. Desnudo salí al vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios, Dios y Dios quitó. Amén. Alabanzas a Dios. Sea el nombre de Dios bendito. Dios te amo. Y la respuesta es... C. Sea el nombre de Dios bendito. Job capítulo 1, versículo 21. Pregunta número 12. ¿Cuáles fueron las palabras de la mujer de Job después de perderlo todo? A. Que Dios te bendiga. B. Maldice a Dios y muérete. C. Alabado sea el Señor. D. Dios proveerá. Y la respuesta es... Sí, señores. B. Maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2, versículo 9. Pregunta 13. ¿Cuántos fueron los amigos de Job que vinieron a consolarle? A. Tres amigos. B. Seis amigos. C. Nueve amigos. O D. Doce amigos. Y la respuesta es... Sí, señores. A. Tres amigos. Job capítulo 2, versículo 11. Lo mencionan. Bueno, vamos por la pregunta número 14. ¿Cuáles eran los nombres de los amigos de Job? A. Etán, Jaquín, Joás. B. Efren, Adiel, Baruc. C. Anup, Asael, Gomer. D. Elifaz, Bildad, Zofar. Y la respuesta es... D. Elifaz, Bildad, Zofar. Job capítulo 2, versículo 11. Pregunta número 15. ¿Cuando los amigos de Job lo vieron, lloraron a gritos, rasgaron sus mantos? Y... A. Tiraron polvo sobre sus cabezas. B. Hicieron ayuno. C. Lo abrazaron. O D. Le dieron comida y bebida. Y la respuesta es... A. Tiraron polvo sobre sus cabezas. Job capítulo 2, versículo 12. Pregunta número 16. ¿Cuál es el tema principal del capítulo número 3? A. La calumnia de Job. B. Job se lamenta del día que nació. C. La queja de Job contra Dios. O D. Dios confronta a Job. Y la respuesta es... Sí, señores. Job lamenta el día que nació. Job capítulo 3 lo menciona. Vamos por la pregunta número 17. ¿Cuál de sus amigos fue el primero en hablarle a Job? A. Elifaz. B. Bildad. C. Zofar. O D. Malael. Y la respuesta es... Sí, señores. A. Elifaz. Job capítulo 4 lo menciona. Pregunta 18. ¿Cuál es el tema principal del capítulo número 13? A. Zofar acusa a Job. B. Job defiende su integridad. C. Job confía en Dios. O D. Elifaz reprende a Job. Y la respuesta es... B. Job defiende su integridad. Job capítulo 13. Pregunta 19. ¿En qué capítulo Dios convence a Job de su ignorancia? A. En el 35. B. En el 24. C. En el 38. O D. En el 41. Y la respuesta es... C. En el capítulo 38. Obviamente. Job, Job, Job. Capítulo 38. Pregunta número 20. Dios le dijo a Job. Ahora enseñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré. Y... ¿Tú me hablarás? ¿Tú me escucharás? ¿Tú me contestarás? ¿O tú meditarás? A. B. C. O. D. Y la respuesta es... Sí, señores. C. Tú me contestarás. Job capítulo 38. Versículo número 3. Pregunta 21. Job le contestó a Dios. ¿De hoy día te había oído más? A. Ahora te oigo más. B. Ahora no te oigo. C. Ahora mis ojos te ven. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es... ¡Claro que sí! C. Ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42. Versículo 5. Pregunta número 22. Complete. ¿Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él... A. Se arrepintió. B. Hubo orado por sus amigos. C. Ungió su cabeza. O. D. Hizo ayuno y oración. Y la respuesta es... ¡Claro que sí! B. Hubo orado por sus amigos. Job capítulo 42. Versículo 10. Lo mencionan. Vamos por la pregunta número 23. Cada uno de los conocidos de Job le trajeron una pieza de dinero y... A. Treinta monedas de plata. B. Diez camellos. C. Treinta ayuntas de bueyes. O. D. Un anillo de oro. Y la respuesta es la D. Un anillo de oro le trajo cada uno. Job capítulo 42. Versículo 11. Pregunta 24. ¿Qué hizo Dios con Job después de su aflicción? A. Lo bendijo más que antes. B. Le dio nueva esposa. C. Le puso como rey de hus. O. D. Le quitó la vida. Y la respuesta es... ¡Claro que sí, señores! Lo bendijo más que antes. Job capítulo 42. Versículo 12. Y nos vamos para la última pregunta. Esto es por si alguien está por ahí descuidado. Pregunta 25. Job vivió 140 años y su historia termina así. Y murió Job viejo y... Arrugadito. Y muy enfermo. Y lleno de días. Y angustiado. A. B. C. O D. En 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y la respuesta es... ¡Sí, señores! C. Y lleno de días. Job 42. 17. El último versículo de este libro. Un aplauso para Dios y para todos. Y en esta ocasión quiero que por favor visiten nuestro canal para niños. Contenido 100% cristiano para niños. Cristo al Comando Kids. Se llama el canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. De verdad, gracias por apoyar este proyecto y hacer parte de él. Llamado Cristo al Comando.